Hola y buenas a todos Aquí de nuevo a Dani de nuevo al habla Con un nuevo video unboxing Que ya lo prometí pero bueno No lo he podido subir por diferentes motivos Ni grabar Así que Vamos a ellos Trata de un juego que me han recomendado últimamente El Alan Wake Y bueno De ordenador por los que os preguntabais Y bueno la verdad es que Es un buen juego Lo poco que he podido jugar de él Es un grandísimo juego que yo opino que te engancha Sobre todo por su historia Más que la jugabilidad es buena Pero podríamos denominarla como un Thriller Un thriller tópico ¿no? Porque no tiene nada así que enove Bueno pues yo que se, sus momentos de shooter Su sensación de agobio Un poco de suspense Pero bueno yo creo que el argumento es acojonante Narra pues sobre este escritor Que veis aquí, que este es el protagonista de Alan Wake Y bueno pues digamos que lleva un par de años sin escribir nada Porque no le llega la inspiración Y su mujer decide llevarle a Bright Falls Que es un pequeño pueblecito que hay en el bosque Y bueno a pasar unos días Y no voy a decir más Porque al igual que yo no sé mucho más Tampoco quiero arruinar a la gente su experiencia de juego Y bueno pues tenemos aquí la edición coleccionista De ordenador solo se han distribuido dos versiones Al igual que de Xbox Y bueno esta es la más amplia por así decirlo Bueno esto por si os lo preguntáis No se puede sacar, va pegado Y bueno pues para que veáis Tiene Esto propiamente es el dicho Mediante el disco Perdón Mientras Mediante el cual lo instaláis a vuestro ordenador Esto aquí sería El bonus DVD1 Bueno para que os hagáis una idea Los bonus que trae este juego Son 16 trailers en HD del juego O sea que si Antes de jugar queréis ver todo tipo de trailers De totalmente variados Y además con una calidad increíble Podéis aprovechar este DVD Y a mayores trae los comentarios del director Que es una opción que puedes ejecutar desde el juego Que pone que cada vídeo que veas en el juego Puedes decidir si activar los comentarios Entonces mientras ves la secuencia de vídeo Los desarrolladores pues dicen Que querían lograr con la secuencia En fin Te la comentan un poco por encima Con que motivo la hicieron No se que Que se sobreentiende En fin esas cosas No lo he activado porque Prefiero deducirlo yo todo Pero luego si lo vuelvo a jugar Que no digo que no Pues seguramente lo active Por último El disco este de banda sonora Como os estaba diciendo Bueno pues esto sería La base Aquí que no se ven Porque bueno El contraste y esas movidas Voy a sacarlo Como veis ya se empieza a dislumbrar aquí Tenemos todo el contenido adicional Que podríamos decir No es digital Sino es físico Que viene con esta edición Igual Vamos ya a empezar poco a poco Aquí tenemos El bonus disc 2 Que como veis Bueno pues trae muchos más extras Como Imágenes Trabajo del diseño de arte Etcétera Aquí tenemos un set de pegatinas Bueno pues Esto nos diré que Bueno Este es Bright Falls Esto sería el pueblecito Al que va Alan a descansar Esto es el propio Alan Esto ya lo veréis En fin Y esta es una novela Que escribió Y bueno Luego por otra parte Vamos a apartar esto Tenemos Postales De Bright Falls Todas Como veis Bueno pues diferentes Lugares Que por si os lo preguntáis Todo esto lo visitas en el juego Así que Algunos de los conozco yo Pero bueno No es nada Spoiler eso Luego por consiguiente Tenemos Bueno vamos a apartar esto También para un lado Para que no nos moleste Tenemos por consiguiente Este otro pequeño No sé Detalle ¿No? Que es un póster Reversible El cual por un lado Es El protagonista Alan Así de noche Con una carretera Y por el otro lado Que creo yo Que es el más bonito No sé A mi es el que más me gusta Es el logotipo Alan Wake Y bueno Reflejado en un lago Yo creo que Por si lo preferís ver Mejor así Este es el diseño Que a mi más Sinceramente me convence La otra parte está bien Pero No alcanza el mismo nivel Bueno Hasta aquí sería Bueno pues una Pequeña Reseña Al contenido adicional Ahora tenemos El manual de juego Típico Un manual normal Muchos idiomas Personajes Historia Bueno por ejemplo A ver Mira pues aquí Los personajes Voy a decir mucho más Para no saltar juego Porque parece que no Pero un manual Ya te cuenta mucho juego Y bueno Que tiene de especial Esta edición Pues tiene esto Los archivos de Alan Wake Bueno Lo primero de todo Para los que queréis comprar Si Está en inglés Pero bueno Habrá algunas personas Como yo Que no tenga ningún impedimento En tener que leerse ¿En qué consiste? Bueno pues No es una recopilación Del manuscrito De libros de Alan Sino Tengo entendido No lo he leído del todo Pero bueno Que se trata de En qué se basó El creador del juego Para diseñar Alan Wake En qué personas Pues a la hora de diseñar Ciertos personajes Que tuvo en cuenta Anotaciones Del creador Una breve recopilación De toda la historia Y bueno Yo creo que Todo este lote Que podríamos decir Que es una gran cantidad Tenemos el juego Por un lado Recordémoslo Los files Los archivos de Alan Wake El manual Tenemos un póster Postales Las pegatinas Discos de bonus Que son dos Más banda sonora Y todo esto Bueno pues Nos puede salir Por en torno Unos Cuarenta y algo euros De primera mano O sea No os estoy diciendo nada Del otro mundo Y yo creo que Es una buena oportunidad Ya os digo Yo el juego Podéis Podéis probarlo Si tenéis oportunidad De que alguien lo tenga En la Xbox Ya que primero Salió para Xbox O os hacéis con el De segunda mano Pero bueno Yo creo que en el ordenador Lo rentabilizáis más Pero Porque además incluye Se me olvidaba casi deciros esto Que es importante Este juego posee dos DLCs Que son dos historias aparte Diseñadas para el juego Y que se estrenaron en Xbox Bueno pues el ordenador Ya las viene incluidas En el disco Con lo cual es dinero Que te ahorras A la larga del Xbox Pues te puedes abrir Un poquitín más barato Así que yo sinceramente Lo recomiendo Si es que os jugáis Yo que sé Diez minutos Un cuarto de hora Y queréis seguir Y queréis seguir Y es lo que mola De este juego Que te engancha sin parar Entonces bueno Totalmente recomendado Una compra buena Y nada Os dejaré como siempre El enlace al Twitter Y si os gusta Pues darle a me gusta Y eso Bueno lo típico De cualquier vídeo Espero que os haya gustado Mi pequeño comentario Bueno si tenéis alguna pregunta Lo ponéis en los comentarios Del vídeo Cualquier duda que tengáis Sobre este juego Y estaré Más que dispuesto En contestaros Así que nada Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!